Exilio, evolución, no tiempo, off my way, to the place Esco, lo que ha pasado, los años es que aquí se fue No debía y por delante Oh, baby, oh, baby, llevo tanto tiempo esperándote Oh, baby, oh, baby, mi calma vacía deseándote Y no puedo creer que si te hace que vacía, viví a mí Esco, lo que ha pasado, los años es que no se sienten Vamos a placer, por favor, give a un aplauso A la nombre de Jessica, directamente de Los Angeles Representante Mexico Vamos a ver la fin de semana en la convention de San San Montréal Un aplauso, guys, come on!